Música 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 De yurumbute, rosapote, pento yo guay teba Iñaki huepe, hongo huepa, huay buje yasú Ajá cua mime, chenba azú, huishé moingo beba Ay, cojan hua, co mundo por a me abue ayer Doi me oñe eva, doi me hiposiva, se ya jaema De la pucueri, añe fundita, cuñata in Añanetame, asururune, xa camoikema Se cua muñata, en embosiva, de yurumi Música Música De yurumbute, xenbora y juma, hoja y tipoba De yurumbute, xe, he, huishé moingo beba De yurumbute, xe, he, huishé moingo beba Música 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 Música